Participamos porque creemos que es muy importante transmitir todo lo que podemos aportar de nuestra imagen al comercio de Terrassa, tanto aquí como fuera, porque al fin y al cabo el comercio de Terrassa no solo es de la ciudad, sino pertenece a toda la comarca, intentaremos transportarlo más allá. Con nuestros viajes afuera de Cataluña vamos a llevar nuestra imagen de Terrassa en este año, por ejemplo, sin ir más lejos, vamos a transmitir la imagen de lo que es la ciudad de Terrassa a Budapest. Entonces, solo con nuestro viaje vamos a intentar transmitir todo lo que es nuestros valores y transmitirlos al comercio fuera de Cataluña.